Trabajadores de la empresa Ecosol de Energía de Copextel instalan 96 paneles solares fotovoltaicos hechos en Cuba en la azotea de la oficina central de Heicon en La Habana. El sistema comenzará a funcionar en noviembre. Cada día aportará unos 120 kilowatts de energía limpia al inmueble. Está consumiendo actualmente más de 600 kilowatts diarios y estos paneles van a ahorrar más del 20% de esta cantidad. La instalación es la segunda de su tipo en la oficina de Heicon. Desde el pasado año otra genera el 40% de la corriente que consume la sede de la empresa de pármoles cubanos. Ambas son parte de un programa asignado hace un tiempo a Ecosol Energía de colocar sistemas solares fotovoltaicos con una potencia total de 750 kilowatts en techos de entidades públicas. Este año la tarea fue acelerada para mitigar el impacto de la pandemia y la intensificación del bloqueo en la generación eléctrica. Empezamos a montar esto en septiembre y pensamos terminar los primeros 400 y piquito antes de que se termine el año. Centros de los ministerios de industrias, comunicaciones y agricultura están entre los favorecidos. Por su parte Heicon desarrolla fuentes renovables y el uso eficiente de la energía con la ayuda de universidades y centros especializados. En este momento se están realizando 22 estudios o proyectos. Seis de nuestras empresas concluyeron ya el proyecto para la instalación de estos sistemas que cubre a 18 centros de estas empresas. Las empresas de Heicon ejecutarán sus proyectos de acuerdo al financiamiento disponible. En una década Cuba aspira a que las fuentes renovables aporten el 24% de la generación eléctrica nacional. Sin Castillo, sistema informativo de la televisión cubana.